¿Qué les pareció el caso de éxito que nos compartió Luis? Bien, sigamos con nuestro Digital Workforce Forum. Ahora los presentamos con Jennifer Martínez, RPA Team Manager y un go-con-pock en McDonald's Mesoamérica. ¿Qué tal a todos? Muy buen día. Mi nombre es Jennifer Martínez. Vengo aquí a exponerles el caso de éxito de Yungo con Automation Anywhere. ¿Qué es la empresa? Yungo es una empresa regional y vanguardista en donde nos especializamos en servicios tecnológicos, innovativos y de consultoría. Además, tenemos áreas vitales para los negocios como finanzas, recursos humanos, logística, marketing y comercial. Contamos con operaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, brindando también soluciones a clientes en otras partes de Latinoamérica como Paraguay, República Dominicana, Surinam, Bahamas y San Martín. Yungo en sí surge como un proyecto para poner a disposición del mercado global el talento de un equipo de trabajo que a lo largo de 36 años ha brindado estos servicios a clientes en la región. ¿Qué hacemos? Nuestra finalidad es agregar valor a los clientes, atacando los principales procesos de los negocios y además considerando a nuestros clientes nuestros socios. Esto lo logramos poniendo al alcance de ellos un centro de innovación, contando con un recurso humano y tecnológico altamente capacitado y logrando soluciones de principio a fin, garantizando resultados de impacto. Entre nuestros clientes tenemos McDonald's Mesoamérica, Applebee's Guatemala y El Salvador, Panda Express Guatemala y El Salvador, Premium Cuts, Suministros y Alimentos, Glad, Tigo, Naturalísimo y Pops, entre otros clientes que también manejamos principalmente en el área de Guatemala. Los antecedentes de cómo surgió la automatización dentro de la organización empezó en el año 2016 donde teníamos procesos manuales y repetitivos que la mayoría no estaban documentados y esto representaba una sobrecarga de trabajo en los equipos. Posteriormente, antes de iniciar con Automation, se inició el proceso de RPA en 2017 con otra herramienta en la cual se montó un solo proceso. Este era el de conciliaciones bancarias y se procedió a ejecutar de forma manual por parte del usuario a lo largo del 2017 y 2018. En estos años solo se logró el alcance de automatización de un solo proceso. Pero viendo el crecimiento de operaciones y el alcance de la automatización, en el año 2019 se crea el área de RPA para atender a las empresas internas del grupo, creciendo de esta manera en procesos internos y siendo necesario a finales de ese año analizar una plataforma idónea para soportar dicho crecimiento. En 2020 se encontró la herramienta adecuada que brindaba la robustez, madurez y confianza para apoyar a la organización a mejorar en los procesos manuales por medio de la automatización de procesos y esta herramienta fue Automation Anywhere. Aquí logramos crear a partir de finales del 2020 el Centro de Excelencia de RPA. Nuestro enfoque son las automatizaciones inteligentes. Iniciamos con la recopilación de la información del proceso, la cual se documenta y se procede a definir el alcance de mejoras, además de definir qué tipo de automatización vamos a implementar. Todo este flujo se basa en la mejora contiene. Al tener definido el alcance, procedemos al desarrollo que se valida por medio de pruebas y al ser satisfactorias y aprobadas por los usuarios, se implementa en productivo. Ya automatizados los procesos, se mantiene siempre un estricto control de ellos con la ayuda del Put Insight, además de tener un punto de mantenimiento o soporte para los cambios o mejoras menores. Por último, en el punto 4 del ciclo, pasado un tiempo entre 3 a 6 meses, dependiendo del tamaño del proceso o la frecuencia de ejecución, se procede a medir los resultados del impacto de la mejora en dicho proceso y se buscan puntos de mejora contigo. Además de este ciclo, se implementó una estructura organizativa basada en roles específicos. Esto se hizo con la finalidad de brindar un servicio de calidad y un enfoque en las soluciones desarrolladas para nuestros clientes, teniendo como cabeza del área un Project Manager de RPA que se encarga de llevar el ciclo de principio a fin y velar de que se cumpla con la automatización inteligente que ofrecemos. Luego contamos con un RPA Business Analyst que se encarga de evaluar los procesos y brindar una mejor solución a cada uno de nuestros clientes dependiendo de sus necesidades. Seguido por un RPA Architect que se encarga de evaluar toda la infraestructura que es necesaria para poder ejecutar el proceso de la mejor manera y posteriormente se tiene al RPA Developer y al RPA de soporte quienes se encargan ya de la ejecución y del soporte de los procesos automatizados. Comparando la herramienta que se había utilizado en un inicio, nuestra solución a la automatización se encontró en Automation 360 que anteriormente era llamado a 2019 en la cual todos los aspectos que buscábamos además de funcionalidades mucho más completas fueron encontradas en esta herramienta. Entre las funcionalidades que podemos ver podemos ver funcionalidades de récord amplio y avanzadas, un diseño robusto basado en diagramas de pasos y scripts, tiene soporte bastante especializado en OCR, el desarrollo y el traslado productivo se realiza de forma transparente. Un punto muy importante para nosotros era el licenciamiento. El licenciamiento de Automation es basado a usuarios. No tenemos que preocuparnos porque los equipos se dañen o sufran algún desperfecto o incluso las actualizaciones que pueden incluso afectar en algunos momentos. Al ser enlazadas a usuarios, no perdemos la continuidad del negocio y podemos seguir operando. Las integraciones avanzadas con otros sistemas de forma nativa también fue un punto muy importante, ya que contamos con distintos sistemas como SAP, como las herramientas de Google, entre otros, cuya integración en algunos otros sistemas de RPA suele ser un poco tediosa, mientras que con Automation logramos que esta integración sea bastante fluida. Tenemos también que cuenta con una librería de bots listos para implementar herramientas que son muy útiles al momento de querer optimizar el tiempo y dar resultados en el menor tiempo posible. Y no dejemos atrás el robot de analíticas que permite validar las ejecuciones de los procesos y poder sacar estadísticas bastante importantes para la operación. Mientras que con otros, lo que habíamos visto eran funcionalidades de Record and Play básicas, un diseño basado en mapeo de procesos o por medio de diagramas de flujo. Los diseños de los procesos se hacían secuenciales y se tomaban únicamente en cuenta objetos de negocio. Y un punto que sí nos preocupaba bastante que eran las licencias enlazadas a los equipos. Siendo el detalle de la solución que logramos atacar áreas como el área contable, fiscal, ventas, operaciones, planilla y restaurantes, entre otras muchas áreas del negocio. Y dentro de los casos de uso con los cuales se pueden sentir identificados, tenemos consolidaciones bancarias, validación de facturación, gestión de horarios, gestión de facturas, distintos procesos de planilla, entre otros procesos de soporte a distintas áreas de negocio. Y como se mencionaba en el slide anterior, logramos integraciones con sistemas como SAP, con bancas de los distintos países de Mesoamérica, con sitios gubernamentales, con sitios de proveedores, con una herramienta que no puede faltar en cada organización que es Excel para la gestión de datos, con las herramientas de Google como los correo, Drive y entre otras. Y por último, pero no menos importante, con distintos sistemas de bases de datos. Como resultado general de esta implementación, hemos logrado una eficiencia promedio de 10 veces la velocidad manual de los procesos, teniendo como caso principal una eficiencia máxima de 142 veces en un proceso que era casi humanamente complicado lograrlo completar. Llevamos al momento más de 40 procesos automatizados, de los cuales logramos 11 solo en el último trimestre, y logrando así automatizar más de 20.000 horas, que sería el equivalente aproximadamente más de 11 empleados de tiempo completo, con una tasa de retorno de inversión de arriba del 300%. Y para llevarlo a detalle, solo con uno de nuestros clientes estrellas, que es McDonald's Mesoamérica, en sus procesos hemos llegado a lograr una eficiencia promedio de 25 veces la velocidad manual, logrando en uno de sus procesos una eficiencia de 45 veces la ejecución manual que tenían en ese proceso. Dentro de todos sus procesos tenemos automatizados 8, que eso les representa a ellos más de 5.200 horas de trabajo, o bien el trabajo de un poco más de 3 personas. Bueno, y ya habiendo elegido una marca, también se procedió a evaluar el producto específico, en TermPremise vs Cloud, en donde nosotros en lo particular encontramos la opción de ahorrar, en nuestro caso, un poco más de 55% del presupuesto, al no tener que invertir en infraestructura y además de su correspondiente soporte. Siendo uno de los factores principales para elegir la versión en la nube, el aprovechar la experiencia del equipo de infraestructura y técnico de Automation Anywhere, contando así con un sistema de nivel mundial que cuenta además con el respaldo y seguridad correspondientes. Además de esto, nos garantizaba contar con el sistema desde el día uno después de la compra, sin tiempos de espera para aprovechar el sistema y sin engorrosas gestiones para validar si el sistema se encuentra funcionando correctamente. En cuanto a la infraestructura on-premise, se tiene un desperdicio normalmente en los primeros meses, debido a que no se tiene una ocupación al 100% del recurso, mientras que en la nube se va utilizando lo que se vaya necesitando, teniendo en nuestro caso únicamente los bot runners o las ejecuciones de robot en equipos en Azure, donde además también podemos ir utilizando el recurso según el crecimiento necesario. Con esto, logramos ahorrar no solo en la infraestructura propia, sino también en la mano de obra y la gestión del recurso, dejando a un lado incluso temas como actualizaciones del sistema o bien de precesiones de equipos, cuando son estos físicos. Con esto, logramos garantizar que se cuenta con la infraestructura adecuada, el soporte específico y todo dentro del mismo licenciamiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos llegado a automatizar más de 40 procesos, que han representado más de 20.000 horas manuales automatizadas para más de 5 clientes, representando o ocupando el trabajo de más de 11 personas y logrando una optimización promedio de los procesos de 10 veces la velocidad manual. Además, cabe resaltar que también tenemos la opción o el componente del IQ Bot que nos brinda un complemento para automatización de documentos, como lo sería la gestión de facturas, gestión de contratos, otros múltiples escenarios que cubre bastante bien esta herramienta, apoyándonos también con el Bot Insight para la analítica especializada y automatizada de los datos. Todos estos componentes nos llevan a lograr una automatización inteligente, realizando una evaluación a detalle de los procesos. y todo esto no sería posible sin la herramienta de Automation 360 que nos brinda al uso de una plataforma especializada en la nube con bastantes beneficios y características. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Nuestros próximos pasos están en la implementación del IQ Bot en múltiples procesos como facturación, control de contratos, entre otros. Actualmente ya estamos trabajando en la facturación en la cual hemos logrado mapear más de 10 proveedores en aproximadamente dos días, teniendo distintos escenarios de documentos de facturas. Además, buscamos brindar el servicio completo al centro de excelencia a clientes externos a la holding con un enfoque a pequeñas y medianas empresas para brindarles el apoyo necesario por medio de nuestra experiencia y el acompañamiento de automation. Lograr en los próximos dos años la automatización de más de 30.000 horas manuales únicamente para las empresas internas del grupo y no digamos para las empresas que decidan confiar en nosotros. Mantener una optimización promedio arriba de 15 veces a la velocidad manual además de lograr un ROI por encima del 300% que es lo que tenemos actualmente. Para la gente o para los usuarios de los procesos que estamos automatizando buscamos la especialización de las áreas impactadas al análisis de datos. No buscamos quitar gente buscamos especializarlos en tareas que brinden mucho más valor para las empresas. Además, buscamos duplicar o triplitar la cantidad de robots que tenemos en funcionamiento únicamente para el próximo año. Bueno, y como recomendaciones tenemos primero evaluar todos los procesos desde un macro. Debemos evaluar todos los procesos que tengamos en la organización y no enfocarnos en un solo proceso que creamos que sea el más indispensable. No tenemos que tener miedo al crecimiento en cloud. Las plataformas cloud nos brindan soporte y aparte con un partner tan especializado como Automation Anywhere tenemos la certeza de que el servicio va a ser de calidad. debemos enfocar el crecimiento de la automatización no a una disminución del recurso manual sino más bien a una especialización en análisis. Esto permite que los usuarios del sistema o los usuarios que normalmente generan las tareas manuales se vean beneficiados y vean el beneficio de implementar la tecnología en una especialización de sus tareas y no como que puedan estar siendo reemplazados por la tecnología. Un punto muy importante es apoyarse en un proveedor como Automation Anywhere quienes tienen presencia en Latinoamérica y que además de ello brindan una atención personalizada. No como un vendedor que simplemente se enfoca en vender sino que ellos realmente buscan agregar valor a sus clientes. Además antes de automatizar un proceso se debe evaluar si requiere una mejora. No debemos llevar los errores de un proceso manual a un proceso automatizado esto para garantizar que estamos aprovechando los recursos de una mejor forma. Es importante tener una clara separación entre el desarrollo y el soporte esto tanto si se va a desarrollar dentro de áreas internas de la empresa o bien si se va a contratar o se va a tercerizar. Es importante tener esta separación para poder tener el soporte especializado y además que el desarrollo se enfoque en cumplir las tareas en el tiempo estipulado. Designar un recurso para que pueda liderar los proyectos de inicio a fin es de gran relevancia y permite que se comprometa a que se alcance las necesidades que solicitan además de velar porque la automatización sea de la mejor manera posible. y por último llevar un control estricto de los resultados de la automatización esto para poder medir de mejor manera los resultados que vamos a tener y qué procesos hemos automatizado a lo largo del tiempo. Y básicamente esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.